Enamorando de ti otra vez Voy entrando en un nuevo miré De amarte Después de haberme impuesto a tu querer Sabes que siento más dentro la sed De amarte Mi amor está brotando como una flor Adentro en mi corazón Ese deseo de estar contigo Con su piel Mi amor está brotando como una flor Mi amor está brotando como una flor Mi amor está brotando como una flor El mar es el baile a la luna y el sol Eres mi todo Y lucirás Eteramente Mi amor está brotando como una flor Mi amor está brotando como una flor Mi amor está brotando como una flor Ese deseo de estar contigo Constantemente Mi amor está brotando como una flor 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 Mi amor está brotando como una flor